En las pasadas elecciones y cuyos procesos continúan con la legalización de juntas en febrero ante la gobernación de Córdoba, en el Bongo hubo cambios y pasó de Haider Díaz, la Junta de Ciudad Comunal, a John Mayro Llorente, que es el actual presidente, y que la comunidad lo hizo. Bueno, nuestro objetivo de trabajo como grupo, tenemos un plan incluso de desarrollo para nuestra comunidad, ya que esto no se había implementado antes, organizar primero que todo nuestro municipio en todos los aspectos. El presidente de esta Junta organiza su plan de trabajo a desarrollar en el Bongo, y consistirá en una serie de campañas que beneficiarán al medio ambiente y a los pobladores.